¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se produjo un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos tractomulas. El hecho ocurrió en cercanías al puente del río Cauca. De acuerdo a informaciones extraoficiales, no se presentaron heridos de consideración. Hoy, sobre el mediodía, ocurrió otro accidente donde estuvo involucrado este vehículo cuando subía el puente de Lechugas. Al parecer, al tractocamión se le desprendió el tráiler y este fue a dar contra la baranda de protección del puente. En este hecho, solo hubo pérdidas materiales. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Como un reconocimiento a la excelencia académica y científica, fueron reconocidas instituciones educativas del municipio en el Día de los Mejores 2015. La Administración Municipal reunió a las instituciones educativas que, en la modalidad de excelencia académica y científica, han logrado dejar en alto al municipio y al departamento. Los mejores, tanto del sector privado como público, a nivel de las pruebas a ver. El reconocimiento a una docente nuestra, del área de inglés, que ganó premio para irse hacia la India, a través del Ministerio de Educación Nacional. Y el reconocimiento a la parte científica, a las instituciones que han incursionado en la investigación formativa. Con los resultados alcanzados por estas instituciones, tanto en lo académico como en lo científico, se viene fortaleciendo el sector educativo del municipio. Hay un modelo de ciudadela educativa, hay unos modelos pedagógicos, el ente privado se ha sumado a contribuir a la calidad. ¿Y qué sucede entonces? Que comenzamos a ver los frutos, frutos de instituciones en un nivel A superior, estudiantes, que producen ya, pero ante todo, que la educación ha entrado en sus tres líneas, que son hacer alta docencia, de calidad, hacer investigación formativa y proyección social. De esta exaltación hicieron parte tanto instituciones públicas como privadas, quienes recibieron justo reconocimiento a la excelencia académica y científica de estudiantes, docentes y directivos. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Diez instituciones educativas, privadas y cinco públicas fueron reconocidas por sus altos puntajes en las pruebas AVER 2014, también por sus logros y experiencias significativas en la parte académica y científica. La celebración Día de los Mejores 2015 es un tributo al esfuerzo de docentes, estudiantes, padres de familia y directivos que con sus aportes engrandecen la educación de la ciudad señora. Es importante porque eso sirve de estímulo no solamente para los rectores, sino para toda la comunidad educativa en general, para los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, administrativos, porque todos están implicados en el proceso de formación de los estudiantes. Sí, pues es muy importante que la administración municipal esté dándole un realce bastante importante al trabajo científico e investigación de los estudiantes, porque es uno de los medios y caminos eficaces y necesarios para poder ir mejorando nuestra calidad educativa. Muy bien, porque se está incentivando la ciencia, la tecnología y la investigación a través de las instituciones educativas y hoy vemos una integración de las instituciones públicas y privadas en la presentación de los proyectos ganadores. El Liceo Juvenil, el Colegio Liceo de los Andes, el Gimnasio Entral del Valle, el Colegio Mayor Ciudad de Buga, Confandi, Academia Militar, Santa Mariana de Jesús, San Pablo, Santa Teresita y Liceo Jesús Bertín, fueron las instituciones privadas exaltadas por sus logros en la Prueba AVER 2014. A estos se sumaron las instituciones educativas públicas Tulio Enrique Tascón, Narciso Cabal Salcedo, San Vicente, Académico y Manuel Antonio San Clemente. Estamos en nivel a más, que es el máximo nivel en la nueva categorización del ICFES. Esto pues como resultado de todo un trabajo importante durante muchísimos años, el talento humano liceísta no solamente en los profesores, sino padres de familia comprometidos de estudiantes, pues como mucha exigencia y trabajo y responsabilidad. Esto es un trabajo que día a día tiene que ir construyendo porque, como dicen las metas, no es llegar sino sostenerse en ella y ir mejorando cada vez más. El año pasado nosotros quedamos en categoría A, las categorías, el ICFES tiene varias categorías, las superiores son A y A más, nosotros estamos en categoría A. Estas instituciones también tuvieron la oportunidad de dar a conocer en esta celebración sus proyectos en el campo científico e investigativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un trabajo con la robótica, que es nuestro proyecto Individuos de la Calle. Es un gran proyecto aplaudido por toda la comunidad porque definitivamente nos hace ver de que nuestros estudiantes sí pueden llegar al punto de la investigación. Estamos con dos proyectos que es Energía Mario Motriz y el Teorema de Pitágoras, explicado desde unos componentes, sobre todo desde la responsabilidad social y ambiental, que lo que tratamos es que los muchachos un poco hagan esa reflexión y cuestionamiento no solamente de los contenidos y conocimientos o competencias de demanda del ICFES sino lo que realmente en el contexto donde ellos se movilizan puedan impactar. Nosotros tenemos varios, por ejemplo, el proyecto Gestores de Paz, el proyecto Comunica TV y el proyecto Lector que apuntan todos a esa formación integral, no solamente en la parte académica sino en el CER. A estas instituciones se sumaron en el campo científico los proyectos del Tulio Enrique Tascón Chambimbal, Agricola de Buga, La Magdalena, Ángel Cuadros, Colegio Integral Alegría del Saber, Jardín Infantil Explorando Mi Mundo y Liceo Pedagógico del Valle. William Rotalo Baisa, CNS Noticias Buga. La licenciada Liliana Lombana, de la institución educativa Ángel Cuadros, también fue reconocida por haber ganado una convocatoria a nivel nacional que le permitirá estar en la India dos meses preparándose. La licenciada Liliana Lombana, docente de la institución educativa Ángel Cuadros de la zona rural plana y encargada del área de inglés, con la presentación de un video de tres minutos realizado con los estudiantes del grado 11, hablado en inglés, logró obtener el tiquete para viajar a la India. La argumentación de mi proyecto fue ir a la India a estudiar la gastronomía de ellos porque nuestra institución educativa tiene como énfasis servicios gastronómicos y poder acercar a mis alumnos a una nueva cultura utilizando la segunda lengua, el inglés, como medio para que ellos se acerquen a esta cultura y que los muchachos le vean más funcionalidad al idioma. Serán alrededor de dos meses que tendrá esta docente en otro escenario académico donde podrá adquirir conocimientos y experiencia para así enriquecer a sus alumnos con otra cultura. Vamos a estar allá desde el 7 de octubre al 26 de noviembre estamos matriculados en una universidad en la ciudad de Haidevará en donde vamos a mejorar nuestro nivel de inglés. Esta docente del área de inglés de la institución educativa Ángel Cuadros también fue objeto del reconocimiento por parte de la administración municipal en el marco de la celebración del Día de los Mejores 2015, ejemplo a imitar. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Al término de la celebración del Día de los Mejores, el alcalde John Harold Suárez Vargas exaltó la labor que han realizado las instituciones públicas y privadas en la ciudad de Buga. Hay que valorar todo lo que el desarrollo científico, cognitivo, constructivo que están haciendo las instituciones educativas públicas y privadas es una transformación de la educación en el cual estamos a la vanguardia y que nos da la posibilidad de poder reconocer, valorar el esfuerzo de padres, de familia, de profesores, de rectores, en fin, es un conglomerado que hace posible que la educación en nuestro municipio mejore. Importante que las instituciones entiendan ese papel de la parte investigativa y la parte académica y que se siga conformando y lógicamente se sigan liderando procesos. Ya el estudiante moderno, siglo XXI, muy distante ya de los procesos memorísticos, psicorrígidos, tradicionales, rutinarios, ya el alumno moderno, el alumno siglo XXI es más de investigación, es más de ciencia, más de tecnología y por eso hay que apostarle a esa parte. Primera pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Liceo de los Andes Funed Institución educativa de alto desempeño académico ofrece educación primaria y secundaria con altos estándares de calidad máxima categorización en las pruebas AVER 11-2014 ubicándonos en el nivel A-MAX primer colegio en Buga en el índice sintético de calidad educativa como nueva categorización del Ministerio de Educación Nacional amplias zonas campestres, aulas especializadas que posibilitan aprendizajes significativos énfasis en inglés, biología, pensamiento geométrico aleatorio y actividades lúdicas sin costo adicional. Liceo de los Andes Funed Educación de calidad puesta al servicio de la región Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co MEGANET te conecta Cuando tenga una urgencia, busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera, número 1684 PBX 236-6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas para toda la vida Se creció, se creció Ahora es mega chuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar pero como el Restaurante Don Carlos solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera Octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 Servigenerales SAESP La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado Estamos de regreso con más información Presten mucha atención que el próximo 24 de septiembre se llevará a cabo en Guadalajara de Buga el día sin carro y sin moto Sobre el tema nos abre el alcalde John Harold Suárez Vargas Jueves 24, 8 de la mañana 7 de la noche queremos convocar a toda la comunidad a tantas motos que creo que son más de 60 mil motos que están circulando en la ciudad tantos vehículos que tenemos pues decirles hombre que ese día démonos la oportunidad de poder respirar aire puro de poder escuchar el trino de los pájaros de poder salir en las calles sin el estrés que te vaya a atropellar un carro, una moto darnos la oportunidad de hacer deporte de hacer actividad física de poder probar nuestro corazón porque muchas veces las pulsaciones nunca pasan de 80 a 90 porque estamos sentados en un carro y escasamente subimos unas gradas que nos dé la posibilidad de sacar la bicicleta de poder caminar y poder decir que estamos vivos y que tenemos una ciudad tan linda tan bonita y que la podamos disfrutar y admirar ¿Ese día se va a hacer también sanciones para que no cumpla con esta medida? Sí es una forma de responsabilidad y la responsabilidad tenemos que tenerla queremos que la gente lo cumpla y que no pensemos tanto en la sanción pensemos más en todo lo que vamos a respirar en aire puro y lo que vamos a descontaminar nuestra ciudad en un día El grupo de damas rosadas que presta su servicio voluntario en el hospital San José de Buga realizó una actividad con el fin de recoger fondos para continuar su trabajo de ayudar a los más necesitados Con el objetivo de continuar con su labor social el grupo de damas rosadas realizaron en la plazoleta del hospital San José de Buga un mercado de las pulgas Nosotros este mercado de pulgas que es el único evento que tenemos para recoger fondos para nuestras actividades lo hacemos más o menos cada 3-4 meses aquí mismo en la plazoleta del hospital Con este tipo de actividades las damas rosadas logran obtener el recurso económico para poder ayudar a quien necesita una ayuda cuando llegan al hospital San José como paciente o acompañantes como también lo hacen con el centro de bienestar del anciano Todos los días estamos aquí en el hospital ayudando a los pacientes que vienen de la zona rural con el desayuno con el almuerzo y con pacientes que vienen de acompañantes que vienen de otras ciudades también y que necesitan ayuda nuestra También ayudamos en el asilo en el hogar del mendigo San Lorenzo la semana pasada hicimos un almuerzo para 50 ancianos porque estuvimos en la semana del adulto mayor Este grupo de señoras lleva más de dos décadas al servicio de los necesitados Nosotros llevamos 27 años trabajando aquí en el hospital como damas rosadas y también estamos haciendo una campaña grande con los pacientes y con los niños donándoles pañales A las mamás que tienen sus bebés aquí dentro del hospital les estamos donando pañales diariamente 10 pañales por niño y a los adultos que están en las salas también de aquí del hospital también les estamos donando pañales todos los días Con este mercado de las pulgas no solo se beneficia quien recibe la ayuda de las damas rosadas sino quien adquiere los diferentes productos y artículos a costos muy mínimos William Hurtado Loaiza CNS Noticias Buga Los invito a una pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas ahora somos mucho más una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas su salud nuestro compromiso El Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. ESP somos responsables con la vida trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. ESP responsable con la vida Vigilados Super Servicios El hurto y daños de medidores problemas de fugas en las tuberías pueden generar sanciones Sea legal eso no le cuesta más Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica agua gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno Sea legal eso no le cuesta más Servigenerales S.A. ESP La diferencia en gestión comercial Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cotra en Buga y Copservia Andina El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Es un placer estar de regreso con ustedes para llevarle los hechos que son noticia en nuestro panorama regional Un saludo para todos nuestros televidentes y en 15 días se darán a conocer los mecanismos de justicia transicional que serán aplicados a la guerrilla de las FARC Los detalles los dio a conocer el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre Nos acercamos a la toma de decisiones muy importantes en cuanto a la fórmula de justicia transicional en materia penal este avance en el sentido de que están dispuestos a entregar las armas como parte de los compromisos y los acuerdos de la negociación nos muestran que estamos en la recta final para bien de este país de este proceso En caso de que el presidente Juan Manuel Santos y los negociadores de las FARC requieran la visita del fiscal a La Habana, Cuba Montealegre asistiría a explicar estos mecanismos de justicia transicional Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía Continúen ustedes con más información De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNS Noticias Buga Les recuerdo que este fin de semana presentamos nuestro resumen semanal de noticias Hasta pronto Gracias por ver el video